Teletrabajo y productividad. Este es el nombre de esta lista de distribución, una lista que se gestó en periodo pandémico, no podía ser de otra manera. Aunque yo llevo trabajando en formato teletrabajo y a distancia, en remoto, con mi equipo, bueno, desde ya bastante tiempo, ¿eh? Podría decirte desde el 2016. También desde la Universidad de Murcia, emparto varios cursos online, estoy bastante acostumbrado a producir formatos online, producir y trabajar desde casa. Así que, bueno, también como psicólogo he tenido que atender algunos casos, ¿no?, asociados a lo que supone el teletrabajo y todos los problemas, las dificultades en los hábitos, en la adquisición de determinados hábitos saludables y pautas mentales que te pueden ayudar precisamente a ser más eficiente, más productivo, productiva cuando trabajas a distancia, cuando trabajas en remoto, cuando trabajas desde casa. Así que, el resultado de esa experiencia lo tienes en los vídeos que encuentras en esta lista de distribución y, bueno, ojalá, ojalá de verdad que le puedas extraer el beneficio que esperas. Gracias. Gracias.